Un buen amigo siempre te da La seguridad de vivir en paz Y aunque mucho cueste la vida entregar Un buen policía siempre la dará Hombres y mujeres comprometidos De noche, de día y en todo lugar Cueste lo que cueste, nunca nos rendimos Por nuestra patria, todo hay que dar Siempre adelante, en todo camino La indiferencia daño no hará Con paso constante, sin miedo al destino En busca de sueños, de esperanza y de paz Un buen amigo siempre te da La seguridad de vivir en paz Y aunque mucho cueste la vida entregar Un buen policía siempre la dará Vestido de verde te he defendido Los tuyos, los míos y a los demás Dispuesto a servirte, para esto he nacido Para socorrerte y siempre ayudar Colombia eres grande, siempre te he querido Y me duele a veces como te hacen llorar Libre quiero verte, creo en tu destino Para lograr el hongo de que haré de luchar Un buen amigo siempre te da La seguridad de vivir en paz Y aunque mucho cueste la vida entregar Tu buen policía siempre la dará Oh Dios y patria que me han concedido En esta tierra poder yo la ser Ser tu policía mi gloria ha sido Mi honor más grande poderte defender Me honor más grande poderte defender peo thatofe en paz También se convirtieron en paz Y cuando me han concedido Hino de que нарicule a tu de tu de tu wares Gracias.